Círculo de hermenéutica y estudios sociales. Luego vamos a ver cómo es que se crean las políticas públicas, no solamente en términos teóricos, sino también en términos prácticos, en el caso peruano, de acuerdo al CEPLAN. Y luego vamos a ver a qué me refiero por ética poshumanista del PSOE, que se enmarca dentro de la ideología política ambientalista. Para eso vamos a enmarcar que entendemos por política ambientalista. Y en específico veremos cuál es la propuesta de Braidotti de la ética poshumanista. Y veremos cómo es que estas dos situaciones, una ideología política ambientalista y la creación de políticas públicas, se pueden combinar para construir políticas públicas de forma ética, zoética, y no como las venimos haciendo hoy en día. Entonces, para esto debemos empezar por comprender qué es políticas públicas. ¿Cuál es el marco teórico de una política pública? Debemos de comenzar por comprender esto, ¿no? El enfoque de las políticas públicas nace de un enfoque multidisciplinario, ¿no? Nace de una interacción de diferentes campos de conocimiento que son la economía, la administración pública, la ciencia política, la teoría de sistemas. Y nace también a partir de la crisis de la administración pública a mediados del siglo XX, donde se plantea repensar cómo podemos solucionar esta crisis. Y en ese sentido, es dos cuestiones. Por un lado, es un enfoque teórico bastante difuso que intenta explicar desde la academia cómo podemos solucionar la administración pública para lograr resolver el problema público. Pero por otro lado, también es una área de investigación práctica, empírica, que refiere a una búsqueda de conocimiento científico. Entonces, la construcción de la propuesta de políticas públicas nace de estas dos áreas de conocimiento. Una parte teórica y una parte práctica porque refiere también a problemas reales. Una cuestión clave para entender las políticas públicas en ese sentido va a ser también un cambio de paradigma que se dio al mismo tiempo, que fue el cambio de gobernabilidad a gobernanza. Antes se solía entender el Estado a través de la gobernabilidad. ¿Qué refiere esto? Refiere, antes digo, sí, refiere a que el gobierno cuenta con la capacidad suficiente para conducir totalmente a la sociedad, implicándola a ella, al gobierno, al Estado, en un modelo jerárquico donde éste está a la cabeza de todo y es el responsable total de lo que pueda suceder tanto en el orden público como en el desarrollo social. En ese sentido, en el paradigma de la gobernabilidad, no es necesaria la participación ciudadana porque no somos responsables de nuestro desarrollo. Y frente a esto se propone el paradigma de la gobernanza que plantea que en realidad hay un proceso en el que el gobierno no es el único responsable sino que existen otros actores como la sociedad civil o el mismo mercado, los cuales constituyen participantes activos y que en ese sentido para que un Estado se dé se requiere de coordinaciones y de objetivos tanto extragubernamentales como postgubernamentales porque no refiere tanto al gobierno en sí o un gobierno específico de momento sino al Estado en su totalidad, incluido a la sociedad civil mientras que en el otro se refería solamente a gobiernos específicos y sin la participación ciudadana y por lo tanto en cuanto acababa un gobierno acababa un planteamiento político. En la gobernanza no, se busca que sea de manera continua a través del tiempo y que no esté ceñida a un representante específico. Después otra segunda cuestión a entender para comprender las políticas públicas es qué podemos entender por política en políticas públicas. En el castellano no hay demasiada diferencia aparente pero en las teorías que vienen del idioma anglosajón se hace una diferencia muy crucial que es la diferencia entre política como relaciones de poder entre los diferentes aspectos del gobierno y sus procesos electorales y políticas que sería en castellano la diferencia que son las acciones específicas u omisiones de los distintos actores involucrados en los asuntos públicos en específico refiere a las políticas públicas de ahí vienen las políticas que en castellano no se diferencian mucho pero en inglés sí entonces tenemos dos aspectos por un lado el área de negociación el área de lucha por el poder y por otro lado el área de las acciones específicas y las estrategias del Estado que involucran también a la sociedad las policies que es la parte en la que nos vamos a centrar y por último de esto se deriva también la posibilidad de hablar de la política de las políticas públicas la de politics of the policies que se refiere a las relaciones de poder respecto a las posibles acciones que se pueden dar en el Estado con el propósito de resolver algún problema y en ese sentido las políticas públicas van a ser un conjunto de objetivos decisiones y acciones que llevan a cabo un gobierno para solucionar los problemas de los ciudadanos en un determinado momento o del gobierno es un proceso que se inicia cuando el gobierno detecta algún problema que merece atención o accionar y que requiere de una evaluación para mitigar este aparente problema para comprenderlo y por ende requiere de acciones eso es una política pública pero entonces hemos dicho que se refiere a acciones estrategias que buscan solucionar un problema pero ¿qué tipo de problemas? los problemas que busca solucionar una política pública son problemas públicos que se refieren a situaciones que afectan a diferentes grupos sociales o grupos específicos también y que se crean de manera retórica no solamente empírica en conjunto con los diferentes actores de la sociedad pero que involucran también a la administración pública y a las diferentes áreas del Estado este problema público se diferencia de un asunto público porque un asunto público refiere a la discusión en sí respecto a a cómo comprenden los actores las posibles cuestiones que se pueden realizar frente a este problema público mientras que el problema público es la construcción en sí de de la situación tanto a través de pruebas como a través de discursos de qué es lo que está acaeciendo en la sociedad y que requiere de solución a través de una estrategia que en conjunto con el Estado y los ciudadanos que comprendemos que es una política pública y entonces acá abre la posibilidad de preguntarnos sobre este problema público que hemos visto que se desarrolla a través del conjunto de la sociedad con el gobierno que entendemos específicamente por público en ese problema ¿no? o sea si es solamente un discurso o también tiene que ver con esta idea de la diferencia entre lo privado y lo público que es muy común en las teorías de las ciencias políticas básicamente se refiere lo público en el problema a la intervención de diferentes actores que sean gubernamentales pero también de diferentes actores que no sean necesariamente gubernamentales y en ese sentido requiere de la segunda idea que es participación ciudadana que se refiere a la posibilidad de que nosotros como pertenecientes al estado dentro de una democracia podamos inmiscuirnos en los problemas en las posibles accionarios de el gobierno o de la administración en específico ¿y cuál es el objetivo de esta combinación entre los diferentes actores del estado con objetivo de solucionar un problema público construido y es el de crear valor público ese es el objetivo primordial de una política pública y se refiere a cuando el sector público a través de diferentes servicios ya sean provisión de bienes o intervenciones o leyes o regulaciones o prohibiciones afectan de manera positiva el bienestar de los ciudadanos del estado el bienestar de las personas o de los del objeto de estudio de la política pública el objeto específico al cual se refiere esta política a través de solucionar este problema algunas cualidades básicas de el valor público es que debe tener debe ser una respuesta de calidad a problemas concretos de la población sus resultados deben ser medibles y por último debe de tener la confianza de tanto las personas como las instituciones como hemos visto esto se logra si es que la política pública está planteada de la manera como la teoría implica participación ciudadana y construcción de colaboración con el estado en teoría una buena política pública debería tener como objetivo primordial que cuando suceda cuando simplemente en sí cree valor público cree bienestar en los ciudadanos a través de diferentes servicios del estado en ese sentido algunos conceptos constitutivos de una política pública son los siguientes que busca resolver problemas públicos acotados es una decisión que implica conflicto entre los diferentes actores del gobierno como los diferentes actores de la sociedad civil es una necesita de una definición de un problema y de cómo solucionarlo por lo tanto implica la participación ciudadana y de diferentes actores es una manera como el gobierno se legitimiza porque involucra a la sociedad en el paradigma contemporáneo y es una manera efectiva de involucrar a la población en la búsqueda de una solución en pro del desarrollo de la sociedad y se debe entender por último como un proceso como un ciclo no lineal no secuencial como vamos a ver más adelante en específico respecto a cómo es que se produce esto realmente porque esta es la teoría de qué debe ser pero cómo se da y ahí es donde entramos a cómo es que se deben de crear las políticas públicas o cómo se crean en realidad ¿no? de acuerdo a este autor Egon Montesinos el proceso de una política pública es una suma de actividades de los diferentes gobiernos ya sea por aceptación directa ciudadana o por diferentes actores que buscan influenciar en la vida de los ciudadanos algunas otras definiciones van a especificar que su objetivo está en su objetivo está el de solucionar problemas públicos a través de interacciones de diferentes niveles del estado o diferentes niveles de la sociedad y que no es secuencial ni lineal específicamente pero que si refiere a un momento determinado a un contexto específico entonces esto es lo que comprendemos por proceso de construcción de políticas públicas y esto se enmarca en la teoría del ciclo de las políticas públicas que es una explicación analítica de cómo comprender la creación de políticas públicas ¿no? básicamente la teoría del ciclo nos plantea que es un modelo heurístico de diferentes etapas donde se examina diferentes políticas a través de procesos sucesivos lineales y acumulativos que tienen características específicas de acuerdo a cada una de ellas como vamos a ver más adelante otra definición de Laswell también nos va a decir que son diferentes etapas interconectadas las cuales pueden ser los reconocimientos del problema público la recopilación de información la búsqueda de alternativas de solución la implementación de soluciones y la evaluación final en esencia la teoría del ciclo de las políticas públicas como hemos visto se enmarca en la teoría del proceso hay diferentes teorías del proceso pero lo que nos plantea en específico esta forma de comprender la construcción de políticas públicas es que es una situación cíclica es una situación no necesariamente horizontal o vertical sino que se da de la siguiente forma primero se diseña contenido se crea el diseño que incluye la identificación y la definición de un problema y la definición de una agenda se formula la política pública con sus objetivos se hacen las acciones de negociación entre los diferentes actores posibles se toma una decisión y se ejecuta la política pública en específico de acuerdo a cuál es la decisión que se ha tomado para eventualmente hacerse seguimiento y evaluación de esta política y por qué la llamamos un ciclo a pesar de que parece ser continua porque como vamos a ver más adelante si bien se puede comprender de la siguiente manera como un tema que va al siguiente y así sucesivamente también se puede comprender como diferentes pasos como diferentes acciones que están enmarcadas en un continuo desarrollo recíproco no es no se termina luego de la evaluación y seguimiento de una política pública la política pública sino que luego se de que se hace la evaluación final de esta se vuelve a construir el problema y se evalúa realmente si es que se ha solucionado y sobre la base de esta evaluación se construye o se reconstruye se modifica si es que sea necesario el problema y por lo tanto no es algo que termina en específico de manera lineal total sino que es autogestionable es continuo es mantenido en el tiempo pero también se pueden entender sus diferentes etapas que es exactamente lo que sucede en cada una de ellas y bueno son seis fases en esencia y que como he dicho la última eventualmente regresa a la primera pero cada una tiene sus diferentes cuestiones a realizar me gustaría explicarlas porque mi propuesta es que si bien existe la posibilidad como hemos visto de construir políticas públicas a través de la participación ciudadana y a partir de la interacción de diferentes actores no solamente gubernamentales mi propuesta en específico es que esto se puede dar gracias a la etapa de diseño y de contenido en donde se define y de formulación también en donde se define el problema en específico y en donde se define la agenda porque acá es donde la mayor cantidad de participación ciudadana se da y que tiene como situación continua la creación de objetivos específicos y metas y alternativas de solución que refieren a exactamente qué es lo que la sociedad quiere lograr frente a este problema que ha logrado observar que ha logrado construir en consenso entre los ciudadanos y el gobierno en específico que lleva a la selección de opciones a la posibilidad de persuasión a la toma de una decisión final de qué es lo que vamos a hacer y bueno a la ejecución a través de la administración pública de la estrategia de la política en sí para solucionar el problema y que lleva a la evaluación claro también es bueno señalar que dentro de la etapa de evaluación pueden influenciar los ciudadanos pero lo importante para mí va a ser la parte de diseño como vamos a ver ahorita pero antes de esto me gustaría hablar en específico de la situación del Perú qué es lo que sucede porque acabamos de ver cuál es la teoría de cómo es que se desarrolla una política pública pero qué es lo que sucede en Perú realmente cuando se refiere a políticas públicas bueno de acuerdo al CEPLAN la postura moderna que en realidad refiere a la contemporánea no al paradigma moderno está orientada al logro de resultados que impacten de manera positiva en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país siendo su principal objetivo su principal pilar su principal regla de acción la gestión pública orientada a construir resultados a crear resultados dentro de la sociedad en ese sentido las políticas públicas nacionales serán diseños que sustentan la acción pública la acción del gobierno pero también de los ciudadanos y que permiten integrar y dar coherencia a todos o accionar con el propósito de servir mejor al ciudadano esto es de acuerdo a nuestro centro de planeamiento estratégico nacional del país de nuestro país algunos requisitos de acuerdo al CEPLAN de cómo debe ser una política pública peruana si es que entendemos la teoría como la hemos venido entendiendo bueno en primer lugar el CEPLAN nos va a plantear que estas políticas no deben ser aisladas sino que deben estar enmarcadas dentro de diferentes políticas del Estado debe haber una interrelación no solamente con los ciudadanos sino también con el Estado en sí como hemos visto es necesario una articulación transectorial y esto es lo que nos está ciñendo nos está dando nos está diciendo en específico el centro de planeamiento estratégico pero además cuentan con objetivos claros debe ser algo claro no puede ser algo difuso sino que debe estar completamente ceñido sobre qué es lo que realmente necesitamos como país y en ese sentido identifican problemas dentro de la agenda pública dentro de lo que la construcción del problema público nos ha planteado y que se deben priorizar y tener en cuenta las diferentes necesidades y demandas de los ciudadanos y por último de acuerdo al CEPLAN estos estos planes estas estrategias estas políticas públicas deberían de reflejar los diferentes objetivos estratégicos planteados tanto en el gobierno como en los diferentes sectores nuevamente y tanto local como nacional de acuerdo a nuestro centro de planeamiento estratégico una política pública debe tener las siguientes 12 debe tener 12 etapas específicas pero estas se pueden dividir en cuatro etapas que son diseño formulación implementación seguimiento y evaluación seguimiento y evaluación son juntas por eso son cuatro etapas como vemos se aplica bastante la teoría la parte del deber ser de que deberían de ser pero también se plantea la posibilidad a través de los talleres del CEPLAN de que lo hagamos en Perú y de acuerdo al CEPLAN estos pasos deben ser analíticos pero también flexibles son solamente instrumentos como dije también respecto cuál es el planteamiento de las políticas públicas cuál es el marco teórico son en parte teóricos pero también son necesariamente y por obligatoriedad porque refieren a la realidad y tienen consecuencias reales y qué es lo que va a hacer un gobierno y cómo va a afectar positiva o negativamente a los ciudadanos deben ser flexibles y deben estar acoplados a situaciones contextuales y a través de pruebas empíricas con interacción de diferentes actores ya sea sociedad y para que se formulen de manera correcta a ver las diferentes etapas de acuerdo al CEPLAN como dije van a ser diseño que consiste en diagnosticar enunciar y estructurar el problema público objetivo de la política nacional en específico y proponer la situación futura cuál es lo que queremos lograr con esta estrategia gubernamental e intersectorial y seleccionar cuál es la posible alternativa más viable y más efectiva luego de haber logrado esto el CEPLAN debe formular una estructuración nueva del problema público y seleccionar la alternativa más viable luego de tener toda la parte de diseño y de análisis de alternativas y implementación consiste a continuación luego de haber diseñado luego de haber comprendido cuál es el problema público y cuál es la solución específica que queremos plantear como Estado y como sociedad este se implementa a través de los diferentes áreas del Estado la parte administrativa en general de acuerdo a los objetivos priorizados que nos ha dado esta política en específico y busca articularse en el presupuesto público busca hacerse realidad se presupuesta y se comienza a realizar las actividades que plantea la estrategia para lograr solucionar el problema y frente a lo cual o durante en realidad también se genera una cuarta etapa que es la de seguimiento y evaluación donde se revisa que se esté llevando a cabo la política pública de acuerdo a los objetivos planteados y de acuerdo al marco teórico que hemos construido y se evalúa si es que se está logrando dos cosas por un lado las acciones reales que hemos planteado que se deben de realizar en el Estado a través del Estado y que luego de haber realizado esas acciones específicas se haya resuelto en qué medida el problema público que hemos planteado estas son las diferentes etapas un poco de acuerdo al CEPLAN y de manera específica que hay en cada una de ellas yo me quiero concentrar en la etapa de diseño ahora porque me parece que acá es donde se puede hacer incidencia respecto a cómo podemos plantear de manera ética desde la política ambientalista las políticas públicas a futuro en la etapa de diseño hay cuatro pasos en el primer paso se delimita el problema público a través de tres cuestiones primero se recompilan evidencias se revisa qué es lo que está sucediendo tanto empírico como a través de teorías luego se hacen unas preguntas orientadoras que en realidad refieren a cuestiones analíticas de cuál es el alcance específico del problema que estamos encontrando cuál es la magnitud si es urgente no es urgente cuáles son sus causas efectos y luego de haber revisado estas cuestiones importantes vemos una nueva un nuevo análisis del problema público se ciñe nuevamente el problema público de acuerdo a lo que hemos visto respecto a sus posibles soluciones y diferentes cuestiones el producto final de este paso de este primer paso de diseño de una política pública debe ser un árbol de problema público y sus causas o sea una comprensión analítica de qué es lo que está sucediendo en la sociedad y por qué está sucediendo en la sociedad luego de tener ese árbol en realidad lo que hacemos es luego debemos de ver revisar el problema debemos enunciar en específico cuál es el problema debemos estructurar también un árbol después de haber analizado correctamente las diferentes variables y las diferentes formas de comprender este problema ahora que ya lo tenemos de manera analítica debemos de ver sus efectos qué es lo que está generando este problema en el sentido de qué consecuencias tiene este aparente problema que hemos construido teóricamente y por último luego de haber visto sus causas y efectos que son en realidad el resultado de esto es este segundo paso es la construcción ya no solamente de un árbol de causas sino también un árbol de causas y efectos volver a especificar si es que estamos planteando de acuerdo de manera correcta o no la situación con esa nueva especificación ya de una aparente comprensión de qué es lo que realmente está quejando a la sociedad o al diferente específico poblacional o la cuestión que va a tratar el problema la política pública la estrategia nos planteamos qué es lo que queremos hacer frente a esta situación que hemos encontrado y para esto se dan dos pasos específicos que son primero se revisan qué es lo que las personas quieren qué es lo que desean frente a esta situación las aspiraciones de las personas y en segundo lugar se evalúan las posibilidades o no posibilidades también cuáles son los riesgos de implementar cada uno de estos de estas propuestas ciudadanas pero también gubernamentales de solucionar el problema el resultado de esto debería ser la construcción de una situación futura de un planteamiento diferentes construcciones de situaciones futuras de qué es lo que aparentemente podemos hacer frente a este problema y cuáles son sus riesgos y oportunidades para continuación una vez tenido el problema de causas el árbol de causas y efectos y las alternativas posibles con cada una de sus evaluaciones debemos de proponer cuáles de estas alternativas realmente puede lograr el estado o el estado en ayuda de diferentes organizaciones sociales en nacionales o también internacionales y para esto se evalúan cuáles son las cuál es la alternativa posible de acuerdo a diferentes cuestiones tanto viabilidad efectividad análisis costo-beneficio si es que realmente es rentable para el gobierno no podemos estar malgastando el dinero de las personas tampoco porque el gobierno dinero no sale de cualquier lado sino de de las personas al final del día y por último una vez evaluadas se jerarquizan y se selecciona cuál es la que debería de ser más efectiva cuál es la óptima para solucionar la mayor cantidad de aspectos del problema público que hemos identificado entonces frente a esta situación de cómo se crean políticas públicas a nivel nacional y qué es una política pública qué entendemos por problema público qué entendemos por participación ciudadana mi propuesta es que en la parte de diseño que como hemos visto que implica tanto los formuladores del estado los formuladores de los administradores públicos los burócratas pero que también implica la sociedad como como eje para medir si es que realmente están lográndose los objetivos que se quieren entonces mi propuesta es que la parte de diseño se haga la construcción de este problema público de sus alternativas y de sus diferentes posibles soluciones y situaciones futuras se crean se crea a partir de una ideología política ambientalista en específico en las políticas del Minam ¿no? y en específico también de la política soética de Braidotti pero para esto necesitamos entender antes de comprender específicamente qué referimos con la propuesta de Braidotti que es una ideología política ambientalista que es en donde se enmarca ella Braidotti entonces primero hay que entender qué es una ideología política y por qué es posible coger una ideología política y combinarla con la parte de diseño de una política pública mi propuesta es que si se pueden combinar ideologías políticas con políticas públicas porque las ideologías políticas vistas desde un punto de vista neutral son un grupo de ideas más o menos coherente que provee una base de acción política organizada ya sea con la intención de preservar modificar o de renovar un sistema existente de relaciones de poder y en ese sentido una ideología política te da tres cuestiones básicas ¿cuáles son esas cuestiones básicas? te ofrece una forma de comprender el orden existente que como hemos visto es necesario en el diseño de una política pública necesitamos comprender cuál es la situación nos da un modelo de qué es lo que queremos que también es necesario y primordial en una política pública y nos da una posibilidad de cómo resolver este problema este futuro deseado la ideología nos da eso entonces también es necesario en una política pública saber cómo es que específicamente la ciudadanía quiere o el marco teórico propone solucionar el aparente problema entonces mi propuesta es que sí se pueden combinar estas dos cuestiones y ahora habiendo entendido más o menos qué son unas ideologías políticas yo propongo que se planteen a través de planteemos la posibilidad de incorporar ideologías políticas en la construcción en el diseño y formulación de políticas públicas específicamente a través de las green politics y vamos a ver por qué más adelante pero primero quiero entender por qué qué son las green politics bueno las green politics aparecen o las políticas verdes aparecen a finales del siglo XIX en las revueltas en contra de la industrialización son un reflejo de la preocupación que generaba esta industrialización en el daño que se generaba que se daba en la naturaleza y también en la misma sociedad en la vida humana y que se veía como por un lado se podía generar bastante desarrollo tecnológico pero por otro lado la vida de las personas que estaban inmiscuidas en este desarrollo tecnológico los obreros en específico era pésima y la naturaleza se iba perdiendo también el ecologismo fue fundado en ese sentido por Heikel que refería en un inicio a un estudio de las interdependencias que habían entre los diferentes formas de vida de la realidad frente a esta preocupación de cómo nosotros estábamos afectándonos a nosotros mismos y tanto al ambiente en la industrialización algunos presupuestos de la Green Politics es primordialmente la búsqueda de un holismo frente a un antropomorfismo como sabemos la industrialización es una consecuencia directa de la propuesta humanista y frente a esto y sus consecuencias negativas aparentes en la industrialización se plantea un cambio de paradigma un cambio del antropomorfismo que era la postura de que el ser humano es el centro del universo y que a partir de nosotros podemos evaluar todo hacia un holismo que es la postura de que el ser humano ya no es el todo ya no es el que está en la cabeza sino que es solamente una parte más del universo de la tierra y en ese sentido se comienza a ver a la tierra como una especie de organismo vivo que ya no es que está compuesto de diferentes partes que también están vivas como los seres humanos las plantas o la misma tierra la misma materia esto tiene consecuencias éticas en primer lugar se busca la preservación de la salud y bienestar del ecosistema la integridad ecosistémica ya no solamente la integridad humana y en ese sentido se comienzan a ver a los seres humanos como responsables de esta posibilidad y de de dañar o no de preservar o no ese bienestar y se hace un llamado por eso a una mayordomía ecológica que quiere decir una búsqueda de que el ser humano ya no sea el dueño de la naturaleza sino que sea solamente el cuidador o el guardián de esta naturaleza donde la naturaleza o la tierra es un valor en sí mismo que no puede ser medido de otra manera que más que de sí misma o sea ya no se pueden aplicar los valores humanos para medir lo que necesita la naturaleza algunos principios económicos de esta propuesta como hemos visto en la cela de los problemas de la industrialización en el ser humano y en la naturaleza en primer lugar el uso de la naturaleza ya no podría ser destructivo se busca en ese sentido un desarrollo sostenible y el valor económico en el desarrollo sostenible refiere a que ya no puede ser medido solamente a través de cálculos de costo-beneficio humano sino también de cálculos de costos ecológicos esto es muy común hoy en día además también hay un cambio de perspectiva respecto a qué significa ser dueño de una tierra o de asentamiento minero o o de un bosque ya no significa tener propiedad total de esta de esta área natural sino significa solamente ser un dueño controlado de ella un dueño moderado de la tierra hoy en día tenemos dos tendencias de esta propuesta lo que hemos visto que aparece hace más de ya 200 años casi por un lado están los que argumentan que no se puede poner precio en la naturaleza es decir no podemos usar herramientas económicas para calcular el costo de la de nuestra actividad o sea sino sino que debemos de usar otro tipo de de herramientas de que no debemos en sí dañar a la naturaleza o sea que no sería posible en ese sentido calcular a través de cuestiones económicas sociales o diferentes cuál es nuestra incidencia en la naturaleza y por lo tanto medir si es que debemos o no abrir un campamento minero y por otro lado están los que proponen que sí se puede y que por lo tanto debemos hacer un análisis respecto a cómo reparar en términos tanto monetarios como reales por ejemplo replantando los bosques que hemos destruido o volviendo a lo más posible lo más lo más este lo menos contaminante posible una mina o cuestiones así entonces son dos posturas aparentemente opuestas son dos posturas no solamente aparentemente opuestas sino opuestas en realidad una propuesta contemporánea actual respecto a esta situación es la de Greta Thunberg que casi todos conocemos ella va a proponer que el principal problema de las green politics contemporáneas es que no hay una explicación racional respecto a qué es lo que está sucediendo con nuestra actividad y la naturaleza qué quiere decir esto que Greta Thunberg va a proponer lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de qué es el daño que estamos haciendo a la naturaleza y que ese daño nos puede generar la extinción porque es una propuesta bien apocalíptica la de las green politics contemporáneas y que frente a esa posible extinción debemos de actuar debemos de analizar y debemos de comprender sin embargo esta propuesta de las green politics no está bien vista por otras filósofas contemporáneas como Bennett o Graidotti como vamos a ver más adelante porque el problema con esta propuesta es que si bien se refiere a la necesidad de reconstruir un relato respecto a qué es lo que estamos haciendo con la naturaleza y cómo lo estamos haciendo para Bennett va a ser un relato demasiado racional demasiado cientificista demasiado consecuencialista también en última instancia o sea no estamos buscando como una como originariamente eran las green politics o las políticas verdes la reconexión con la naturaleza o la búsqueda de comprender esta interconexión y por lo tanto reconstruir nuestra sociedad a través de ella sino que estamos viendo que le tenemos miedo a la pérdida de la naturaleza y por lo tanto actuamos de la manera como actuamos por lo tanto hacemos los discursos o las diferentes cuestiones y para Bennett esta situación es insostenible a largo plazo porque eventualmente los problemas van a desaparecer o pueden ser mitigados y no se va a solucionar realmente la cuestión detrás que es el modelo como estamos comprendiendo realmente nuestra relación con la naturaleza y nuestro lugar en el mundo y por lo tanto van a volver a aparecer problemas y vamos a volver a reaccionar y así sucesivamente y nunca se va a solucionar nuestra relación con la naturaleza frente a esto ella va a proponer que en realidad lo que deberíamos hacer es reconstruir nuestro marco cosmológico a través de tres principios fundamentales en primer lugar debemos de comenzar a definir un sustrato material vital que involucre tanto al hombre como al no hombre debemos de comenzar a comprender la materia como algo algo con vida ya no solamente inerte y sin agencia y en ese sentido la materia se convierte en una propuesta central se convierte en el centro de nuestra próxima realidad y ya no el hombre o las consecuencias de la destrucción de la naturaleza en el hombre como hemos visto que sucede en las green politics contemporáneas y una consecuencia o un derivado bien específico de esta propuesta política ideológica de las políticas verdes es la propuesta de Braidotti del SOE que se enmarca también en la crítica de Bennett que acabamos de ver a las green politics contemporáneas y ella ¿qué propone? bueno ella propone que hay un problema a la hora de construir los paradigmas contemporáneos de política verde ella dice que por un lado tenemos una situación en donde sí estamos enmarcándonos hacia un antropocentro una crítica del humanismo una crítica de todas estas situaciones pero por otro lado también no nos desligamos de eso o sea por un lado hay una hay una relación con la a través de la globalización y de los diferentes aspectos de la tecnología que nos permiten ver esta nueva situación global esta nueva situación esta nueva relación casi inmediata de nosotros hacemos algo en nuestra industria y sucede esto en la naturaleza pero por otro lado está la imposibilidad por diferentes razones como el continuo de paradigmas éticos antiguos que se entremezclan sin querer como hemos visto en la propuesta de Greta Thunberg en donde nosotros vemos que lo que nos importa o que nos está dando miedo realmente no es la destrucción de la naturaleza sino la destrucción de nosotros mismos entonces tenemos esta esta doble esta doble situación por un lado nos preocupa pero por otro lado es una preocupación humanista y una segunda cuestión según Ray Dotti es que vivimos en una a pesar de esto vivimos en una situación tecnológica ultra avanzada de múltiples comunicaciones de globalismo de ella lo va a llamar el capitalismo avanzado donde podemos interrelacionarnos de maneras antes imposibles comunicarnos de acá a cualquier otro lugar del mundo y comprendemos mejor las relaciones y consecuencias que tenemos entre nosotros mismos y la naturaleza y ella va a pasar su teoría respecto a la posibilidad de repensar las políticas verdes en esa en esa parte en nuestra realidad en nuestra situación empírica real de la intercomunicación extrema y de pero con el problema de la situación ideológica detrás del humanismo también el antihumanismo que no que no termina por deshacerse de estos paradigmas antiguos hacia un post-antropocentro realista o real mejor dicho entonces ella va a proponer una afirmación de nuestra situación que refiere esto o sea ella va a decir que para construir una ideología política y por lo tanto una ética una manera de cómo solucionar estos problemas nosotros debemos de comenzar a comprendernos tal y como estamos porque eso es lo que nos ha permitido en primer lugar ver las green politics porque ahorita están de moda como hemos visto con Greta Thunberg pero no están pero se basan todavía en cuestiones teóricas antiguas o sea la realidad nos propone que las green politics serán correctas que existe una interreligación entre los seres humanos entre la naturaleza entre todas estas cuestiones y que no somos el centro del universo sino que la materia como entidad vital puede ser el centro del universo pero la cuestión es que estamos con ideologías pasadas intentando comprender la realidad contemporánea entonces ella va a proponer construir a través del sujeto real contemporáneo que es un sujeto múltiple de virtualidades de diferentes determinaciones contextuales y territoriales donde ya no estamos necesariamente arraigados en un solo lugar o una sola identidad sino que también estamos desarraigados de esta y que nos podemos comprender a manera global y al mismo tiempo seguir siendo responsables a pesar de no estar ceñidos a una situación específica y que somos conscientes de una colectividad de una globalidad de una comunidad de una situación totalitaria de nuestra de nuestro contexto a través de la tecnología entonces ella va a proponer basarnos en esa complejidad en esas nuevas subjetividades radical pos humana ella la va a llamar porque ya no es necesariamente un humanismo sino es algo que va más allá algo que ya no se basa necesariamente en paradigmas anteriores sino que tiene la virtualidad tiene la tecnología tiene la globalización tiene tiene este aspecto de subjetividad nómade ya no solamente somos x sino somos x, y, z y estos paran variando constantemente el paradigma postestructuralista y postmoderno en realidad de la realidad que tenemos contemporáneamente ella va a proponer su política verde en base a esta realidad contemporánea en esta situación y también en base a un aspecto teórico que es la filosofía espinozista según la cual la materia el mundo y los seres humanos son entidades estructuradas a través de relaciones donde esta materia es guiada por un deseo de autocomprensión y es libre de manera ontológica como hemos visto también muy parecida a la teoría de materia vital de Bennett que es la crítica del Green Politics contemporáneo de Greta Thunberg y ella va a proponer que frente a esta nueva materialidad esta nueva forma de este nuevo centro de nuestra como visión desarrollada a través de nuestra nueva realidad empírica de nuestra situación real de globalización y de tecnologías y de biogenética también va a mencionar de cómo comenzamos a comprender la materia como viva porque las cuestiones los genes que son materiales ahora los entendemos como como intencionales de qué es lo que sucede en nuestra realidad en nuestra realidad corporal ella va a proponer entonces la destrucción de la propuesta del BIOS que es la humanista y la frente a la propuesta del SOE que es la poshumanista el BIOS comprendía antes a la vida como solamente los organismos tradicionales como los animales las plantas o los humanos y le quita la agencia a las otras cuestiones como las rocas los ríos la tierra en general mientras que el SOE la propuesta del SOE es darle vida tanto a lo que comprendíamos como vida antes como a lo que no comprendíamos como vida antes o sea la vida ya no se propone a través de los paradigmas anteriores de reproducción de crecimiento y esas cuestiones sino respecto a si la materia que compone esta vida tiene fuerza dinámica y como hemos venido viendo en nuestra realidad contemporánea si la tiene y por lo tanto existe esta propuesta de vitalidad generativa de una vida que va que está ensimismada en la materia en sí que permite la construcción de la vida como tal y por lo tanto nos permite la construcción de la tierra como un ser vivo como una galla como hemos visto en la green politics tradicional que se fue perdiendo conforme pasamos a la contemporaneidad entonces es una ética materialista vital que nos busca comprender ya no solamente como soberanos a los seres humanos sino como transversales y relacionados con el mundo en el que vivimos y para esto hay un principio básico ella va a proponer un principio básico para comprender esta postura de cómo relacionarnos ahora entonces si comprendemos la materia de esa forma va a decir que ya no debemos de vernos a través del otro que era la propuesta ética del humanismo y del antihumanismo también sino que nos debemos de ver a través del no uno el otro implica que ese otro es un algo totalmente diferente a mí o muy diferente a mí que es algo que debo comprender que puede estar como que no puede estar mientras que la propuesta del no uno que es el principio ético de Braidotti es una propuesta en donde el aparente otro es un yo también solamente que es un yo con ligeras diferencias por eso que ella va a decir que su propuesta es una propuesta de la de la diferenciación de qué es en realidad lo que me diferencia más que qué es lo que se parece a mí con la propuesta del otro donde comprendíamos el otro es tan diferente que yo me relaciono con él a través de qué es lo que se parece a mí mientras que en la propuesta del no uno es el otro es tan igual a mí que yo me relaciono con él a través de nuestras diferencias y respeto esas diferencias y su y su y su especificidad en ese sentido la humanidad ya no es vista como diferentes otros o diferentes grupos sino como una cuestión conjunta colectiva y autogestionada propia y donde ya no nos une como hemos visto en las ideologías políticas contemporáneas verdes por la vulnerabilidad el miedo a la destrucción sino por un reconocimiento empático un reconocimiento de nuestras similitudes de nuestra interdependencia en la realidad de nuestra situación contextual empírica de cómo somos realmente interdependientes por eso que Ray Doty va a proponer que el valor base de esta nueva ética debe ser la empatía tres consecuencias básicas de esta nueva propuesta en primer lugar ya para finalizar el ser humano se vería como una parte conectado a lo animal ya no lo vemos como se veía antes como ese otro ese primo lejano en el humanismo esa cuestión ajena a nosotros sino que ahora es parte también de qué es lo que nosotros comprendemos por estar vivos se desacraliza la posibilidad de comprendernos a nosotros como encima de ellos sino que somos también producto de la misma cuestión de la misma tierra por otro lado se cambia nuestra relación en ese sentido con la tierra ya no la vemos como un objeto que podemos usar a nuestro a nuestro a nuestra intencionalidad a lo que nosotros querramos en donde nosotros somos el dueño y señor de ella sino que somos solamente una parte inmiscuida una parte esencial sí pero también una parte más de esta de esta situación de esta gaia de esta tierra donde la vemos ahora como el centro más que nosotros mismos y por último una nueva relación con la máquina que es muy importante también para Raidotti porque como hemos visto ya se basa en esta posibilidad de comprender al ser humano a través de la materia en ese sentido ya no podemos comprendernos a nosotros mismos solamente como seres esenciales respecto a una cuestión específica sino que nos podemos comprender como múltiples como también compuestos por lo que no es necesariamente humano como nuestra tecnología por eso ya va a proponer al pos humano como el cyborg y en esencia esta es la política verde pos humanista de Raidotti y sus consecuencias éticas que nos llevan a una comprensión y una relación diferente con la con la realidad con el otro con lo que está afuera con la tierra en sí y que como hemos visto es muy aplicable por la manera como están desarrolladas las políticas públicas con ellas o sea la propuesta de que una ideología política se pueda aplicar al área de diseño de una política pública es viable porque ambos tienen las mismas cuestiones y mi propuesta es que si realmente queremos desarrollar un desarrollo sostenible a futuro no debemos de pensar las políticas públicas verdes a través de la propuesta humanista sino que debemos ni tampoco de una propuesta consecuencialista sino que debemos comenzar a pensarlas a través de una propuesta poshumanista soética ética donde el ser humano es una parte más de nosotros y a través de la ideología política verde de esencia creo que eso es todo estoy abierto a preguntas brillante compañero camilo amado muchas gracias nos hicieron llegar algunos comentarios de los públicos a ver lo leemos a continuación los principios morales de la nueva propuesta holística violan una norma básica de la comprensión ética solo podemos considerar un criterio ético algo que los seres humanos pueden o no pueden hacer nunca una propuesta ética puede presuponer el ser regulada por otro ser que no sea este a la misma vez humano gracias por la pregunta bueno esa es la propuesta humanista pues o sea esa es la propuesta de que no existe otra manera de medir la realidad pues cómo vamos a pensarla si no es a través de nosotros de nosotros mismos o cómo la vamos a pensar de de otra manera qué otra forma de comprenderla podemos tener y a mí me parece que eso ya no nos ha sido muy útil hasta el momento actual en realidad miren todo lo que hemos logrado con la globalización la tecnología la digitalización este el avance tecnológico cuántas enfermedades hemos podido curar gracias a esta propuesta donde nos vemos a nosotros mismos como como centro como de dónde más voy a sacar este mi mi deber ser si no es de mi propia supervivencia pero la idea eventual es que de acuerdo ahora y doty que esto ya no se puede continuar realizando dada nuestra situación contemporánea porque porque vivimos en un mundo en donde es totalmente evidente nuestra interrelación con el con el mundo con la tierra como como también vemos nuestra interrelación con el con los otros con los no unos o sea el problema con pensar la ética solamente desde nuestro punto de vista es que genera lastimosamente tuve que acortar esa parte de la crítica del antihumanismo y el humanismo de Braytotti pero por cuestiones de tiempo pero ahora lo hago que es el problema según ella de esa postura que propone que solamente nos podemos ver desde nosotros mismos es que uno no se no se no se da en la realidad o sea me refiero a que genera problemas evidentes en la realidad porque mi propuesta ética es totalmente diferente a la propuesta de un chino a la propuesta de un hindú a la propuesta de un europeo yo como peruano de provincia limeña voy a pensar que debe ser mi vida buena totalmente diferente a una propuesta asiática a una propuesta africana a una propuesta europea y eso genera problemas que se ven en el día a día y que se deben de y que se solucionan en la realidad porque al final de cuentas nosotros vivimos en un mundo globalizado y sobre eso se basa Braidotti o sea ella dice si bien es un paradigma que nos funciona pero que conforme hemos ido avanzando nos está dejando de funcionar porque si si yo pienso de esa manera nunca voy a poder relacionarme con un chino que piensa totalmente diferente a mí o con un hindú que piensa totalmente diferente a mí pero pero en la realidad lo estamos haciendo y el cambio de de paradigma de Braidotti es ver nuestra realidad de cómo lo estamos haciendo y y actuar sobre y teorizar sobre esa realidad que que hemos empezado a construir y que nos hace evidente que el viejo paradigma ya deja de funcionar que no nos es muy útil ser muy eh ceñidos a lo que nosotros debemos queremos o nuestro deber ser original sino que vamos cambiando y que y que también abre la posibilidad eventualmente también no solamente a cambiar nuestra propuesta ética respecto a otros humanos sino también respecto a la tierra porque vemos que ya no solamente nuestras consecuencias nuestra nos relacionamos con otros humanos lejanos que están a meses de distancia o a horas de distancia en el mejor de los casos si es que usamos los mejores medios de 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 este transporte eh pero que también no tienen consecuencias con la tierra porque esta propuesta antes porque esta propuesta antes nos permitía no relacionarnos con la tierra y no había ningún inconveniente porque nuestra situación no era demasiado destructiva o sea lo que podíamos hacer en el siglo XIX o incluso antes era muy diferente a lo que podemos hacer ahora si hoy queremos sin ningún inconveniente podemos destruir todo el Amazonas en menos de un mes pero eh vemos inmediatamente también las consecuencias de que que generaría eso entonces eh nosotros vemos en esta nueva realidad una una situación en donde esta propuesta donde nosotros somos el centro ético ya no se aplica necesariamente porque de manera evidente a pesar de que que yo puedo decir eh yo quiero tener más madera eh dudo mucho que alguno de nosotros diga entonces destruyamos todo el Amazonas entonces sin querer en términos reales eh de esas propuestas se cae sin que nos demos cuenta en términos de la realidad empírica nos damos cuenta de que no vamos a actuar de esa forma y Bravigotti dice entonces es necesario la construcción de un nuevo paradigma y y esa es la propuesta en general porque la propuesta del viejo paradigma nos ha llevado muy lejos pero se está empezando a caer en términos reales en términos de cómo estamos hoy en día bien bueno no somos dueños del tiempo pero quizás podemos leer un par de comentarios más de parte del compañero Marcelo Moreno que dice me pregunto ¿cómo es que Greta Thunberg que posiblemente no es ni siquiera ex alumna de un colegio puede ser tomada como un experto teórica del cuidado de la naturaleza? bueno esa es una buena pregunta también pero sí pues sí hay un comentario más del profesor Víctor Samuel Rivera que nos dice quizás el punto central como pensaba Heidegger es la idea del humanismo es decir de darle al hombre una centralidad en tanto y en cuanto es un concepto moderno llamando moderno entre comillas a un antropocentrismo que olvida el carácter comprometido y ético del ser humano como miembro siempre dependiente de una situación histórica como parte de un cierto pueblo parte de cuya sustancia es la naturaleza sí pues esa es una buena propuesta sí es una buena propuesta sin embargo y no digo que no sea válida sino porque como menciono siempre como menciona también Braidotti nos ha llevado muy lejos nos ha llevado bastante lejos realmente pero ella va a hablar de un antihumanismo que refiere a la posibilidad de rescatar los valores humanistas y eliminar los valores humanistas que no nos gustan por ejemplo el imperialismo que generaba el humanismo o este el racismo también que generaba el humanismo porque es un humanismo europeo pero al final de cuentas es un humanismo eurocientista entonces este hay una propuesta antihumanista de decir sabes que yo voy a centrarme solamente en la parte positiva del humanismo y voy a dejar de lado la parte negativa del humanismo sin embargo esto de todas maneras genera problemas eventualmente porque se colan las cuestiones negativas del humanismo a esta propuesta antihumanismo por ejemplo yo puedo decir no voy a ser eurocentrista no voy a ser racista no voy a ser como ponerlo no voy a ser destructivo respecto a a la naturaleza pero de todas maneras voy a sostener el paradigma de la igualidad y de la posibilidad racional del ser humano y sin querer en el desarrollo de estas situaciones de igualitarismo de racionalidad o incluso si intentamos expandir esa racionalidad se van a terminar colando porque son consecuencias inmediatas las anteriores cuestiones puedo crear este problema puedo crear la posibilidad de que no sea racista respecto a los problemas anteriores ahora voy a incorporar otras narrativas africanas andinas pero luego cuando vaya a suceder que un nuevo paradigma diferente debido a la forma como está desarrollado el humanismo a través de su racionalidad y su centrismo humano se van a terminar colando de nuevo cuando se den situaciones que no se han dado antes porque el antihumanismo refiere a la destrucción de las situaciones negativas que se dieron antes a la búsqueda de soluciones de esas y a la exaltación de los valores humanos que eran el humanismo y lastimosamente en la práctica se terminan colando los valores humanos en las nuevas situaciones ya no en las viejas porque las solucionamos ya no somos racistas respecto a los africanos o respecto a las personas andinas pero cuando suceda una nueva situación vamos a terminar siguiendo los mismos valores anteriores y vamos a terminar teniendo las mismas consecuencias negativas y por eso que Braidotti propone una reconstrucción total del paradigma bien muy agradecidos colega Camilo Amado pues por su ponencia gracias a usted más bien por la invitación por la aceptación todo círculo de hermenéutica y estudios sociales de hermenéutica Gracias por ver el video.